Hasta cuando te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendamos, quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo y este tosito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana, no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tolo, el cero preferido estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami, estoy pa' tu amor Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo y este tosito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el cura atando En el distrito bajaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo y este tosito rico es de Lambo Y yo me muero mañana, mami, tú viste la única Te revuelto comando marihuana ¿Dónde te hago mi música? Ayer lloré por una puta, y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es dineral, piche eso, déjame solo En serio me gustan las pistolas, yo conco trilo, mami, de oro Si mi padre fue tu alta, arranja Pero te quieren dejar en la mano El murciélago, un buen niño Ando, millones contando, con las vendas bajando En el distrito bajaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose, a las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé Ando, millones contando ¿Cuándo te sigo despertando? Tú solo llamas, que de una llave le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendemos, quieres que las ven brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te arrojamos la fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y que en mi ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me he tomado pa' llorar solo Ser el capitán de Tola Ser el capitán de Tola Ser el capitán de Tola Muchas caras de mi pero na, na, na Pues mami, estoy pa' tu enamoró Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Ando, millones contando Con el cuirá atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te arrojamos la puta de Lambo Y si es que yo me muero mañana Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es dineral Picha eso, déjame salo En serio me gusta la pistola Yo no encontré los mames de oro Subí pa' la foto, ahorita arranja Pero no quieren dejar en la mame Jaja El murciélago, mami Ando Millones contando Con la banda gastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Para mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando Y en las rojas lo andamos raggedeando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que no las blendamos Quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puta de Lambo Y este tosito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi tu pita es la única Te arrogo de fumar de marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla El cero es preferible estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puta de Lambo Y este tosito rico es de Lambo Ando, me llenas contando Con el cuida gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose A las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Contrino, mami, estoy pati, canciones cantando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose A las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te arroguemos la puta de Lambo Y este tosito rico es de Lambo Y este tosito rico es de Lambo Y me muero mañana Y mi chupita es la única Y me revuelto fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una putada Y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y me voy a amar con chero solo Ser el capitán de esta hora Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti una mano Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú y tú me vayas mojando Claro como la puerta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Ando, me viene contando Con el cuidado atando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, pati, canciones cantando Pa' que tú y tú me vayas mojando Claro como la puerta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te revuelto comando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral Piche eso, déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Soy mi padre por toda el terra Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, pati, canciones cantando Cuando te sigo despertando Tú solo llamas Te revuelto comando marihuana Y siéntete con mi música Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoré Mi único amor es la plata Con el cuidado con el cuidado En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te rogamos la puerta del Lambo Y ese tortito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te revuelto comando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral Pichazo, déjame estarlo En serio me gusta la pistola Yo no encontré los mami de oro Soy mi pal de fotos a la guitarra Ahora me quieren dejar irnos mal Jaja El murciélago, mami Ando, me lloro contando Con las bandas gastando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando, no lo sé Lo sé que ando, no lo sé Que ando, no lo sé Que ando, no lo sé Y los giles Y los giles Y las rocas lo son Que ando, no lo sé Y los giles Amores, quieres que la vean brillando A ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tosito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mi chupita es la única Te arrojó de fumar de marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré una puta Y creemos ya no me enamoró Mi única amor es la plata Y me enamoré pa' seré solo Seré el capitán de Chabla Seré el preferido de estar solo Muchas querés de mí pero na' 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 Pues mami, estoy pa' ti enamoré Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tosito rico de Lambo Ando, me llenoé contando Con el cuidad atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y lo que le envidiándose Pa' la mujer mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Arrojamos la puta de Lambo Y este tosito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arrojamos con manda marihuana Y donde te hago mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es en dineral Pichazo, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encontré y lo mami de oro Subí pa' de foto a la guitarra Y ahora te quieren dejar en la mano Jaja El murciélago, un mami Ando Millones contando Con las vendas gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' la mujer mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé Ando Cuando Te sigo despertando Tú solo llamas Que de una ya y le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos Quieres que las ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mi chupita es la única Te arrojamos fumando marihuana Y no te tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola El cero preferor está solo Muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Ando Millones contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te revuelto a tu mando marihuana Y no te tengo mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, yo no lloré Lo único que pienso es dineral Pichazo, déjame estarlo En serio, me gustan las pistolas Yo me encuentro y los mami de oro Si mi pal de foto al tarrán Jajaja Ahora te quieren dejar irnos más Jaja El murciélago, mami Ando Millones contando Con las bandas bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas las namos saqueando Y los chiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Adiós Adiós Amores, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tosito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú pides la única Te arrojó de fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y que ella no me enamoró Mi único amor es la plata Y me voy a amar, pero solo Ser el capitán de Tola El cero es preferir estar solo Muchas caras de mi, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti en el mundo Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este tosito rico es de Lambo Ando, me vienes contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rocas las andamos raggedeando Y los quiles envidiándose A las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Largamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú pides la comunica Te revuelto comando marihuana Inténtete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es dineral Pichazo, déjame saló En serio me gusta la pistola Yo no encontré los mami de oro Si mi pala fue toda la guitarra Para que te queden deje de nomás Ja, 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 ja Ah El murciélago, mami Ando Millones contando Con las bandas bastando En el distrito bacañando Y en las rocas lo andamos raqueteando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando promesión Tomando Te sigo despertando Tu solo llamas Quede un año ahí y le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quiere que nos la blendemos, quiere que la vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo, y este tocito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú fíjate la única Te arrojaste fumando marihuana, ¿dónde estás con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y mi mamá fue chero solo Ser el capitán de Tola, el cero prefiero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami, estoy pa' ti enamoré Ando, pati, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo, y este tocito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el cuida gastando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose, pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mitad, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo, y este tocito rico es de Lambo Dicen que yo me muero mañana, mami, tú viste la única Te arrojamos la puta de Lambo, y este tocito rico es de Lambo El drive de enjoyable, por toda Esta granja La verdad no querían dejarla más Ja- Right El murcielo guamándino Ando, millones contando, por las bandas bandas Reg sync en el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiandose Toda la mujer es mojandose Que estamos en la mitad Solo se nos lo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.